Antes de comenzar con el vídeo quiero agradecer a los tres miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Osquinaza y Club de Autos 866 Hola hermanos de Youtube como están? El día de hoy les traigo un tema muy interesante Y es sobre como activar el ultra instinto Se que muchos van a asociar esto con la caricatura de Dragon Ball Z Pero resulta que el ultra instinto en realidad si es algo que existe en la vida real Resulta que el ultra instinto sería ese instinto de supervivencia Que se activa cuando una persona está en peligro Está a punto de morir o está a punto de recibir un ataque muy peligroso Este ultra instinto se activa y de esa manera la persona se salva Les voy a poner un ejemplo Por ejemplo si tres sujetos llegan a intentar asaltar a una persona o a ustedes mismos Lo más probable es que un sujeto intente golpearte con sus puños El otro sujeto intente dispararte con su pistola Y el otro intente atacarte con el cuchillo Y si tu activas el ultra instinto Vas a poder esquivar todos sus golpes Tanto las ráfagas de las balas de la pistola Como el cuchillo Como los puñetazos del sujeto que te los esté lanzando Y ya lo digo el ultra instinto si existe Es ese instinto de supervivencia que se activa Y no solo se activa para esquivar ataques Se activa como por ejemplo Ha habido gente que se ha visto en peligro Que en esos momentos se les ha activado también una gran fuerza Que bueno esto no tiene nada que ver con el superpoder de superfuerza Ni nada con eso Pero en si se le activa este instinto de supervivencia Y en ese momento sacan una fuerza impresionante Para liberarse de ese objeto tan pesado que pueden tener encima Entonces el día de hoy vamos a ver Como podemos desarrollar el ultra instinto Básicamente lo que tienes que hacer para el ultra instinto Recuerdo que el maestro que me enseñó este instinto de supervivencia Que antes de continuar con esta práctica Tengo que decirles que el ultra instinto básicamente es Cuando tú puedes esquivar cualquier tipo de ataque O múltiples ataques Antes de que tú siquiera ya estés pensando Si básicamente eso sería el ultra instinto Anticiparse, anticiparte a los ataques Ahora si les platico mi anécdota Del maestro que yo veía como activó su ultra instinto Y como me enseñó a activarlo Para esto, era un maestro del Medio Oriente por cierto Este maestro me enseñó varias formas para activar el ultra instinto Requiere de varios pasos activarlo Primero que nada se ponía a practicar en una soga gruesa Y por ahí se iba caminando sobre esa soga gruesa Sus pies, sus piernas Él y su cuerpo completo lo iba caminando sobre una cuerda gruesa Pero abajo había un trampolín Hay que decirlo que él practicaba en una altura de 6 a 5 metros Pero abajo de esta cuerda gruesa Con la cual tú podías caminar por medio de tus zapatos O de tus botas O lo que usaras Había un trampolín para que si se caía Pues obviamente no perdiera la vida el maestro El maestro decía que esta práctica era para que el cuerpo, la mente Se viera en un estado de peligro Para que el cuerpo se viera en un estado de peligro Y en ese momento se activara el instinto de supervivencia Él decía que así se activaba el ultra instinto Luego también hacía otro ejercicio para activar el ultra instinto Que era precisamente Era poniéndose a practicar artes marciales Con otros compañeros, con otros maestros Mientras estos le lanzaban ataques, golpes Y también practicaba con palos Estos típicos palos de artes marciales que se usan Mientras él esquivaba los golpes de estos palos Por miedo a recibirlo Y él comenta que por medio de estos dos ejercicios Así se va activando el ultra instinto Que tu cuerpo se activa de tal forma Que ya cuando tú recibes un golpe Ya el cuerpo los esquiva automáticamente Pero también decía este maestro Que de tanto practicar De tanto recibir golpes y esquivarlos Llegó un momento en el que perdió el miedo Y esa es la clave Esa es una de las grandes claves Para activar el ultra instinto Según el maestro este dice Que es perder el miedo Y estar relajado Y así es como se va activando el ultra instinto Esto te, como les digo Esto les va a servir para la próxima vez Si ustedes hacen esto Para la próxima vez que alguien los ataque Pueden ser 10 personas 30 personas Las personas que sean Si ustedes practican de esta manera Que les estoy poniendo el ejemplo La próxima manera Ustedes automáticamente Van a esquivar los ataques De su agresor O de su oponente Depende de quien los esté Atacando Entonces, ¿cuál sería la clave? Hacer estas prácticas Y más que nada Estar relajado Y perder el miedo Poner el cuerpo en un estado de relajación Y perder el miedo Para poder esquivar los ataques Y ya el cuerpo se va a empezar A mover a velocidades muy rápidas Esquivando todo tipo de ataques Claro que yo les recomiendo Que hagan los ejercicios que les di Los ejercicios de los ejemplos Porque eso fue a mí Con lo que me enseñó mi maestro A activar el ultra instinto Entonces, como pueden ver Es un método lógico Acabo de mencionar que Cuando tú activas el ultra instinto También automáticamente ahí Se te activa el ki Porque vas a tener que moverte A una velocidad mucho más rápida Entonces, ¿qué es el ultra instinto? En conclusión es eso Son super reflejos Activados ¿Sí? Y bueno Ya Tal vez hagamos una segunda parte Ya se verá Pero bueno Coméntame en los comentarios ¿Qué opinas sobre el ultra instinto? ¿Qué te han parecido Estas instrucciones Para activarlo? Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Recuerden Ah, antes de eso se me olvidaba Que ya me pueden seguir en TikTok Muy probablemente van a estar viendo En la pantalla de este video Mi TikTok Les voy a dejar también El link en la descripción También recuerden Activar las notificaciones Suscribirse Darle un me gusta Y si pueden también Únanse Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente video